DRAGON VOLKS XENOVERSE Muy buenas Nakamas, bienvenidos a otro episodio de DRAGON VOLKS XENOVERSE Vamos a continuar donde nos habíamos quedado Que creo que es la saga de Freezer Que es un poco larga No se, la verdad si será acá también larga Pero como estamos viendo las cosas creo que si Les quería decir también que sobre el concurso de dibujos Que es hasta este miércoles va a ser el concurso de dibujos Estoy pensando porque miércoles tengo clases hasta Creo que serán en la noche a eso de las 11 o 12 por ahí Ya estaré, bueno 11 porque para no sería otro día ya el jueves Así que para no alargarlo tanto Vamos a, hasta el día miércoles a las 11 de la noche Va a finalizar el, finalizará el concurso de dibujos Por cierto que me han sorprendido, varios dibujos de ustedes me han sorprendido Son muy pero muy buenos, la verdad Espero que ganen mejor Ya saben que pueden invitar a sus amigos para que lo apoyen con un like a sus dibujos Y también que apoyen tanto el canal como la página de Facebook Se los voy a agradecer mucho la verdad Bueno, vamos a continuar con la historia Uff, creo que nos quedamos en la nave de Freezer si no me equivoco Uff, 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 uff A ver, vamos a tener un híbroso Me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que sí Así que vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor Freezer, tienes 3 transformaciones más y te vas de frente a la final por favor Oh no no, no gracias Picoro, vamos Picoro No no no, vamos a ver Uy uy uy, felizmente que se han dado cuenta No, 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 picoro, picoro, no, 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 se va a morir, picoro. Uy, nada, no me viste, toma. Para aquí, para aquí, para aquí. Muy valiente, no, muy valiente, vamos. Toma, uy. Cargamos, cargamos, cargamos rápido, cargamos rápido. Que se muere, que se muere, picoro, que se muere. Bien, bien conmigo, bien conmigo. Cañón rompedor, toma, comete eso, comete eso, comete eso, toma, alguien, uy va a morir Piccolo. Esa Piccolo, toma, cañón Barley, vamos, hola, oh no, me vio venir, no, no, Piccolo. Hijo de su madre, toma, ahora, rompedor, vamos, toma, comete eso, hasta ahora estoy sobreviviendo, lo que están muriendo son mis compañeros, uy ahora se pone bueno, no, 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 uy. De tu, pero que tope, de que, no, que es esto, que es esto, comete, listo, ah, viene un garlic. No, no, uy, uy, no, 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 Goku, no sé si te has dado cuenta pero me están atacando, me ayuda por favor. Uy, 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 uy. Qué pasó, no, no, no me enteró de nada. Au, 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 vamos, vamos, ah, no, ok. Vamos, tú también, tú también, eh, me gusta. No me hace hacer el juego. Vamos a ver el diesel. Toma. Le estamos dando bien. Le estamos dando bien. Toma. No lo duelo. A mi no me hace hacer esa. Toma. Toma. No puedo. Le esquivo. Ok. Como que a mi me cambia. No puedo. Si, si, si. Para tu bonita. Ok. Goku. Déjala Goku. Toma. Toma. No puedo. Uy. No. 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 Ni si. Ma nubica. Uy. always. Nooo, no, no. No. Me muero. No. Noo. Nooo. No, noo. Como me pape de esa No No Si si Goku carga rápido Tokikiyama que ya me estoy Muriendo No se cuanto mas Voy a aguantar Goku asi que Ahora ahora Toma Toma Carga 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 rapido Me va a matar Que lo estoy viendo que me va a matar Toma Uy 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 Toma 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 Carga carga un poco mas Ahora Ahora te vas a comer Te vas a comer esto Come esto Uy Por dios No se como estoy sobreviviendo No se como he sobrevivido No se como he sobrevivido Zeta Oh por dios Ni yo me la creo Ni yo me la creo Es que Es que No es bueno pues Ya Bueno el siguiente Vamos a hacer otra Vamos a continuar una Una mas Vamos a ver que Hasta donde podemos llegar Porque Porque estoy a las justas Han visto como su ataque me bajó bastante Aunque yo tambien le he bajado bastante Le he dado sus buenos golpes Eh No se como cualquier cosa a andar No se como ocurre No se como No se ¿pares Pero no se ope No se ope No, no Sele Supongo Lo Lo Supongo Lo Lo Vaya la que se ha ganado Freezer, se va a ganar una buena paliza, bueno Goku, me encantó No se usa pelea larga, esa pelea fue una de las que más me gustó de Dragon Ball Esa y la de Maybu, porque Maybu fue larga también Uy, vamos a ver, vamos a ver Uy, me dio a mí también A ver, a ver, a ver, fíjate, a ver, fíjate como te pico, uuuy La aguasada, la aguasada, la verdad Yo también quiero Eso fue demasiado Ay, rompedor Vas a parar por Krilin, nadie mata a Krilin Bueno, en realidad todos los villanos de Dragon Ball matan a Krilin, pero Él fue el que inició con la moda, eh Kamehamehaa Uy, ahí viene Dale, 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 dale Vamos ahí también, le dio sus pataditas, viene Vamos a ver, vamos a ver, 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 a ver Ahí, diga, oh, sí, qué buen combo Vamos, vamos, vamos Vamos Ojalá 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 El darle Uy, ni uno le da ¿Y eso? es todo y yo pensé que seguía doy a más bueno ha bajado un poquito la calificación subimos el nivel 3 vamos a continuar uno más ya sé que le he dicho pero no me quedo con las ganas de seguir pateando el trasero de freezer así que un combate final todo mi poder vacía la salud de frío vamos a ver con tu 100% no te va a destrozar freezer así que no sé qué tanto por eso me eso es eso es cañón carlí que toma uy, uy, uy te estás olvidando de mí, te estás olvidando de mí, yo todavía estoy acá, yo todavía estoy acá ven, 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 freezer, ven, que vengas, ven ahí Goku ya, listo, bien, así, 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 así manténme un rato Goku, voy a cargar, yo también quiero tirar mi especial, vamos sí, 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 se apunta, me daño, me daño toma eso, uy, bueno, ese fue un, fue un fight ayú, entro, ayú, entro, ayú, entro, ayú, entro, toma carga, 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 vamos, 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 vamos uy, 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 uy sí, 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 apuntaarme toma eso, uy, uy, sí, le cayó, sí hay, si le cayó si le cayó ayú, no le cayó, ekameha, ama muy bien, si le cayó tener golpes no puedes Goku está acá. Toma. Acá te lo... Uy. Mi Hameha chiquito, pero fuerte. Toma. No, no. Me apresuré. Toma, vamos a ver, vamos a ver. Toma. Toma Hameha. No te olvides de ni de esa. Toma. 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 Uy, por eso. Toma. A mi no. Me vas a golpear. Vamos, vamos, voy. Yo también creo. Toma. Fue un Hameha chico con uno grande. Vamos, vamos. Vamos, por favor. Una Zeta. No, una. Bueno, pero no ha estado bien. No ha estado bien. No ha estado bien. Hay que admitirlo. Me ha sorprendido esa Zeta. No. 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 ¿Qué es? Oh, eso es... ¿Qué es eso? Eso es... ¿Cuál es el Dragon Ball? ¿Sabes eso? Lo sé, me has dicho mucho. ¡Esto tiene que ayudar! Mejor es que me ayuden a seguir. ¿Es parece un personaje que le puede ayudar? ¿Qué es eso? 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 este también quería jugar un poco de juegos online a ver este con temática anime por sea por supuesto así que voy a ver si este si salen algunas partidas buenas las empezar a subir un poco random no tanto así este seguido pero bueno estaré subiendo este vídeo bueno creo que hoy martes si hoy martes tal vez porque yo creo que sí porque ahora estoy un poco libre de los proyectos he hecho lo posible no saben todo lo que he hecho posible para tener tiempo para grabar así que espero que ustedes también lo entiendan y me apoyen en eso dándole like comentando compartiendo y suscribiéndose en el canal se les voy a agradecer mucho aparte que también es como una motivación para seguir subiendo vídeos aunque yo me la paso muy bien subiendo vídeos aunque algunas personas no lo vean o no le den like todo eso yo me la paso muy bien el mi objetivo es eso pasármela bien pasármela bien en este jugando todos estos tipos de juegos porque nunca en mi vida he jugado o así juegos anime ni mucho menos haberme grabado jugando así que me ha gustado bastante y a veces cuando estoy con las clases de los proyectos todo eso encima de este como que me da muchas ganas de poder grabar pero no no puedo porque no tengo mucho tiempo pero aún así me la paso muy bien cuando grabo y espero que ustedes también les guste si ya tienen alguna recomendación ya sea para mejorar en mis comentarios en los vídeos o tal vez este si está fallando algo me lo pueden dejar abajo de abajo en los comentarios de facebook o en la página de facebook del canal y yo se lo voy a agradecer mucho bueno eso ha sido todo por hoy nada más nos vemos la próxima se naran